Buenas tardes Gastón, buenas tardes Lilian, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por dejarnos hablar sobre este tema tan importante. Bueno, las dos consultas principales que queremos hacer es, uno, ¿qué problemas hay actualmente en materia del manejo de los datos personales, por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que busca esta ley? ¿Qué garantías puede brindar a los usuarios? Bien, primero que nada creo que es importante poner un contexto regional de la situación de Paraguay. Paraguay es el único país del CONOSUR que todavía no cuenta con una ley integral de protección de datos personales. La actual ley que tenemos es sectorial al sector crediticio, entonces solamente se ocupa de los datos que tienen que ver con temas de InforConf y temas de bancos. Y eso nos deja en una enorme situación de desigualdad, a diferencia de nuestros colegas y amigos de la región, que sí tienen marcos más robustos en materia de protección de datos personales que permiten construir economías en base al intercambio de datos con otras regiones, que tienen estándares más altos de protección de datos personales y que no permiten ningún tipo de transferencia o flujo internacional de datos a territorios en los cuales no se garanticen el mismo o mayor grado de garantías que los que tienen en su territorio estos países. Entonces, es muy importante tener eso como un primer momento de reconocimiento, o sea, el enorme potencial económico de una ley integral de protección de datos personales, pero un poco como coalición de protección de datos personales, que es la coalición que presenta el anteproyecto de ley de protección de datos personales que actualmente está en la Cámara de Diputados, entendemos obviamente que la protección de los datos tiene que ver con mucho más que lo económico. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de nuestro derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, que está muy concatenado a nuestro derecho a la privacidad que se ejerce a través de la protección de los datos personales. Y justamente ya que mencionas acerca de la ley que se encuentra ahora en Diputados, el proyecto de ley, también te queríamos preguntar justamente eso, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Cuál es el avance? ¿Qué es lo que mencionan también por parte de los diputados hacia ese proyecto? Actualmente estamos en un contexto un poco difícil, porque obviamente estamos ante un traspaso de parlamentos, ¿verdad? Pero el anteproyecto de ley, o el proyecto de ley más bien, están distintas comisiones en proceso de tratamiento, han habido una serie de recomendaciones por parte de distintos actores que han dado su apoyo a la ley y que está en proceso de definición dentro de estas comisiones y que es la mejor manera de dictaminar de manera favorable a este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, el anteproyecto de ley está en la orden del día para ser tratado el día de mañana, está en el punto 18, sabemos que estamos compitiendo con muchas otras necesidades, pero creemos que Paraguay se tiene que dar ya el tiempo para justamente contar con una ley de acuerdo a los nuevos tiempos en los cuales la digitalización, la informática está intrínsecamente relacionada con el uso de datos personales. Entonces, una ley de protección de datos personales lo que viene es a igualar el piso para todas las partes, tanto actores públicos como privados deberán seguir ciertos estándares y estándares mínimos a la hora de recolectar, almacenar y tratar datos personales de manera tal a que se respeten los derechos de los titulares de los datos, que somos nosotros las personas que generamos esos datos, y que ante casos de abuso, ante casos de curiosidad y casos de necesidad de entender cómo nuestros datos están siendo tratados y compartidos con otros actores, podamos tener todas las herramientas a nuestra disposición para justamente pedir esas explicaciones a los actores públicos y privados que recolectan datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con relación a eso, por ejemplo, hoy en día a muchos nos llegan mensajes masivos de empresas que nos quieren vender productos, de políticos que ofrecen alguna propuesta política, como así también hay estafas porque saben tu información, sabes quién son, sabes quién sos, datos personales tuyos. Entonces, digamos, esta ley de alguna forma contempla, o para digamos ejemplificar, contempla la protección de esta información y su uso. Ese es un ejemplo crucial, ¿verdad? Todos estamos ya cansados de los spam de las empresas proveedoras de internet, de las telefónicas, o incluso también cuando te llega la felicitación del cumpleaños por parte del candidato de turno. Todo eso tiene que ver con un mal uso de base de datos, ¿verdad? O sea, las personas no han dado su consentimiento a la hora de entregar estos datos para que se utilicen para otros fines, ¿verdad? O sea, no puede ser que yo dé un dato a una farmacia y que después de eso aparezca o a los pocos días me llame a una aseguradora para ofrecerme un servicio de salud, ¿verdad? O un seguro específico muy direccionado al tipo de compra que hice en una farmacia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una ley de protección de datos personales justamente lo que viene es a regular todas esas cuestiones y poner los límites y que solamente se usen los datos para los fines a los cuales la recolección fue realizada. Entonces, si yo voy a una farmacia, ¿verdad? O si yo voy a una telefónica y entrego mis datos para acceder a un servicio, no debería luego posteriormente venir otro tipo de servicio o publicidad que no fue solicitada. Y ese es solo un ejemplo de los muchísimos ejemplos que podemos dar sobre por qué es tan importante una ley de protección de datos personales. Claro. Por último, actualmente, ¿son varios sectores los que están promoviendo, apoyando este anteproyecto, Eduardo? La coalición de protección de datos personales, si bien está formada por actores de la sociedad civil y del sector privado, desde estudios jurídicos hasta organizaciones de la sociedad civil, como TEDIC, a quien yo estoy representando el día de hoy, también tuvo un enorme apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Fueron ellos quienes nos ayudaron a hacer todas las conexiones con actores públicos y privados y a construir de manera participativa este proyecto de ley, porque eso es muy importante. El proyecto de ley se construyó por casi dos años, por casi durante dos años, de manera participativa en las cuales las personas dejaron sus comentarios en un documento abierto y esos comentarios fueron incorporados al borrador del proyecto de ley de protección de datos personales que fue presentado en la Cámara de Diputados. Una última consulta. Con relación a las nuevas tecnologías biométricas, el reconocimiento facial, ¿la imagen es también un dato personal y la ley contempla la posibilidad de proteger también esto cuando el reconocimiento facial graba, digamos, esto como una información digital? ¿Se contempla esa posibilidad con relación a este punto? Ese punto es crucial, Gastón, porque básicamente un dato biométrico es un dato personal sensible que tiene todo otro tipo de categoría y todo otro tipo de tratamiento que tiene que ser seguido por quienes recolectan ese tipo de datos, porque estamos hablando de datos indisociables a una persona. Mis datos biométricos, sea mi huella dactilar, sea mis patrones faciales, sea mi patrón de iris, todos estos son datos de tipo biométrico, son indisociables a mi persona. No hay nadie que tenga ese mismo dato, solamente yo. Entonces los tratamientos que se tienen que dar a ese tipo de datos son muchos mayores, tanto a la hora de definir siquiera si es necesario recolectar ese dato, como también si es que se decide efectivamente como un actor público o privado de recolectarlo, poner muchas salvaguardas y muchos mayores a la vez los datos tradicionales que se consideran de tipo personal. Entonces, una ley de protección de datos personales también es crucial como paso previo para que las autoridades públicas y privadas que recolectan este tipo de datos puedan tener, digamos, las guías sobre cómo recolectar y cómo resguardar ese tipo de datos. Muchas gracias, Eduardo Carrillo, por su participación, por esta entrevista. Muchas gracias por el tiempo.